Desde el colectivo por la restitución de derechos a los sobrevivientes del próbolo celebramos la noticia del emplazamiento de la ONU al Vaticano. Creemos que constituye un hito histórico internacional hacia la búsqueda de justicia y restitución de derechos. No sólo para nuestra causa sino la de miles de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico a lo largo del planeta. Creemos que la colaboración institucional por parte de la Iglesia para el esclarecimiento y la justicia es fundamental, sobre todo porque de ser escuchado este informe posibilitaría cesar con ciertas prácticas que han permitido la impunidad histórica, como por ejemplo la reubicación de los agresores. Creemos además que es sumamente importante valorar la valentía de los sobrevivientes que contaron su historia y que la transformaron en lucha para comprometerse, poder denunciarlo internacionalmente y de alguna manera sembrar un faro de esperanza para que esto no vuelva a sucederle a nadie nunca más en ningún lugar del mundo. Nuestras manos y nuestras voces se sigan reuniendo en la lucha cotidiana por la restitución de derechos en esta segunda instancia judicial que aún aguardamos con muchas dilaciones y que queremos continuar diciendo que la organización, la participación, la lucha, el acompañamiento es fundamental para evitar el olvido, sobre todo para combatir la impunidad. Hoy en el plano internacional tenemos un gran avance, esperamos que la justicia local esté a la altura de ello y obtengamos en esta segunda instancia, como lo fue en la primera, condenas firmes para las nueve imputadas. Gracias por ver el video.